¿Qué tal chavales? Como ya sabéis, el día 8 de noviembre llegan las nuevas skins de la temática Heartsteel, entre las que se encuentra la skin prestigiosa de Jonny. Pues bien, mirando los archivos del PB se ha encontrado algo muy curioso. Y es que aquí, como podéis ver, hay una serie de archivos ordenados por skin 39, 40, 41, etc. Pues bien, si os fijáis, en skin 43 está el aspecto de Ezreal Heartsteel. En el 45 el de Jonny y en el 46 el aspecto prestigioso de Jonny. Pero ¿qué pasa? Que como podéis ver aquí, falta el archivo skin 44. Que esto, por lo que se comenta, podría ser un nuevo aspecto prestigioso para Ezreal que sacarían en el futuro. Que más o menos saldría a principios de 2024. Pues bien, aquí actualmente hay varias opciones. Una que más adelante saquen el aspecto prestigioso de Ezreal Heartsteel. De hecho, tened en cuenta que, por ejemplo, de la temática True Damage hay tres aspectos prestigiosos. O también de la temática KDA hay varias skins prestigiosas. Así que puede ser que Riot vuelva a sacar otro aspecto prestigioso de esta temática. Solo que este lo pondrían en la tienda mítica. Por tanto, debería de costar 125 esencias míticas. O también que fuera un aspecto prestigioso de una temática totalmente distinta a Heartsteel. Y la segunda opción también muy importante a tener en cuenta. Es que Riot sacara una nueva skin de estas que cuestan 200 dólares. Como por ejemplo, han hecho con Jhin o Escuridad Cósmica Aniquiladora. O la que van a sacar dentro de poco, que se llama Echo True Damage de éxito. Que como ya sabéis, son aspectos que únicamente se pueden conseguir a través del sistema gacha. Tened en cuenta que Riot había prometido que a principios del 2024 vuelve otra vez la temática de porcelana. Así que puede ser que cuando saquen esa temática, que también traigan la skin de Ezreal por 200 dólares. Ya que tened en cuenta que además este aspecto es legendario. Que son precisamente las skins que Riot está metiendo en el sistema gacha. Además de que Ezreal es uno de los campeones más populares que hay en League of Legends todos los años. Así que obviamente si le sacan a este campeón una skin o croma va a vender muchísimo. Tened en cuenta que Riot de momento no ha confirmado nada acerca de esto. Así que de momento coged esta información con pinzas. Y ya veremos si a principios del 2024 se viene Ezreal Protector de Porcelana de éxito. Y esto es todo gente, un saludo.